Hola, somos África, Andrea y Tiago y hoy os venimos a presentar el proyecto de la tensión superficial de la leche y el colorante. Los materiales son leche entera, colorante alimenticio, jabón para lavar los platos, bastoncillos para las orejas y un plato. La tensión superficial y el hecho de que el colorante sea más denso que la leche ayuda a que esté flote. Al agregar el detergente en el centro, disminuye la tensión superficial de la leche y el colorante. Los glóbulos de grasa se desnaturalizan por el jabón, por lo cual es necesario hacerlo con leche entera. El colorante se mantiene en los extremos porque la tensión superficial se conserva. Pero basta con poner una gota de jabón para que el colorante se integre. Y esto lo podemos comparar con la función que hacen los detergentes de la lavadora. Al igual que la leche, el agua es un líquido con una gran tensión superficial. Es decir, las moléculas de su superficie se traen entre sí con mucha fuerza. El jabón actúa como tenso activo, rompiendo la tensión que hay entre las moléculas de la superficie del agua, dando la sensación de que el colorante huye del jabón. Los detergentes son compuestos que permiten variar la tensión superficial del agua y son los causantes de la humectación, penetración, emulsión y suspensión de la suciedad. Gracias. 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 Gracias.